Se ha fortalecido particularmente la cadena de frío. En estos últimos años, estos últimos dos años, hemos aportado con la dotación de 13 cámaras frías, así como de 12 congeladores de ultrafío, cerca de 600 refrigeradoras de última generación bimédical para los 120 redes de salud, así como cerca de 5.300 termos, termos portátiles para asegurar que las vacunas llegan hasta el rincón más remoto del país. Y también se capacitó a técnicos en el mantenimiento de la cadena de frío, asegurando su buen funcionamiento a través de la capacidad propia del Ministerio de Salud. En esta entrega en particular, estamos hablando de cerca de 151 refrigeradoras, pero especialmente importantes son 10 de estas 150 son energizadas con energía solar. Todo lo que habíamos hecho durante estos últimos dos años, apoyando los planes nacionales, los planes del Ministerio de Salud, los planes del PAI, lo hemos hecho con el apoyo del gobierno de Japón, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, con la Alianza por la Vacunación y las Inmunizaciones Globales, y en este caso, esta es la contribución directamente desde UNICEF. En esta tercera generación de nuestro PAI nacional, nosotros queremos aumentar el acceso al derecho a la vacunación con equipos a panel solar a nuestras poblaciones que no cuentan con energía eléctrica. Queremos reemplazar los equipos domésticos por equipos que son precalificados y ampliar la capacidad instalada a nivel nacional y subnacional. Hoy estamos empezando porque estamos iniciando una transformación, no solamente de acceso, sino también tecnológica para nuestro país. Estamos asegurando la universalidad de la vacunación. La historia es diferente. Y con todos ustedes, con el apoyo de nuestros pueblos indígenas, con el apoyo de nuestros municipios, del Ministerio de Salud que sigue firme, todos en conjunto, y gracias UNICEF, estamos construyendo salud. Muchas gracias.